Anoche me llamó la estrella, diciendo que entre todas las princesas tu eres la más bella Anoche me llamó la estrella, diciendo que entre todas las princesas tu eres la más bella Baby desde que te vi no puedo olvidarte, solo pienso en ti No sé que hiciste para tenerme así contigo por la noche sueño Y me despierto pensando que soy tu dueño y me vuelvo a acostar Pensando que contigo voy a volver a soñar Baby no te miento, en serio te digo lo que siento Quiero que estemos juntos en buenos y malos momentos Baby cuantos momentos juntos a tu lado Recuerdos que jamás serán borrados Porque ese corazón y el mío unidos siempre están muy enamorados Es que el mundo se vuelve distinto cuando tú estás a mi lado Contigo soy feliz y como no quererte si estoy muy consciente que te necesito Lo que necesito siempre es que tu mirada me tiene encantado Y es que en tu peso me quedo atrapado Si tienes una pena yo encantado Cuando llame yo estaré a tu lado Sé que hemos vivido buenos y malos ratos Pero por eso es que yo te amo Porque tú eres el motivo por el cual yo sigo vivo Y estando tan enamorado Siempre a tu lado Es que tu mirada me tiene encantado Y en tus besos me quedo atrapado Me quedo atrapado Baby no te miento, en serio te digo lo que siento Quiero que estemos juntos en buenos y malos momentos A pesar de lo que pase siempre te voy a dedicar una bonita frase Baby quiero que conmigo tú te cases Y que seas la madre de mi sí Y contigo jugar a los acetijos Baby no te miento, en serio te digo lo que siento Quiero que estemos juntos en buenos y malos momentos Buenos y malos momentos Anoche me llamó una estrella Diciéndome que entre todas las princesas Tú eres la más bella Tú eres la más bella Anoche me llamó una estrella Diciéndome que entre todas las princesas Tú eres la más bella Unidos somos uno Así tendremos que enfrentar al mundo Con mucho amor quizás podemos tropezar Pero sabemos que unidos somos uno Si lo proponemos lo logramos juntos Ya verás que nuestras metas alcanzamos Es que tú eres mi mayor motivo Por ti yo me siento vivo A pesar de lo que pasa Aún estamos juntos porque así lo quiso el destino El destino Anoche me llamó una estrella Diciéndome que entre todas las princesas Tú eres la más bella Anoche me llamó una estrella Anoche me llamó una estrella Diciéndome que entre todas las princesas Tú eres la más bella Gadriel Gadriel Lufriz El espinal El taller de los sueños Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes